¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo se les traigo? Un nuevo video para el canal y el día de hoy vamos a hablar con spoilers de Transformers Rise of the Beast, voy a dar mi opinión y vamos a hablar acerca de todo lo que fue esta pues esta película, así que pues si tú no has visto la película te recomiendo de que por favor salgas del video ya que no te quiero arruinar la experiencia, será mejor que tú la veas en el cine y creemos que no te quiero arruinar la experiencia. Que no te vas a arrepentir porque es una película muy muy buena y te va a gustar mucho más si eres fan de Transformers, así que pues bueno vamos a comenzar a hablar de Rise of the Beast y pues ya por fin se estrenó, la verdad que los fans tuvimos que esperar mucho tiempo por esta película ya que pues se había cancelado pues un año, bueno no cancelado sino que retrasado un año perdón y pues ya que la tengamos pues por fin ya es un éxito total y la verdad que pues creo que valió totalmente la espera y pues bueno la película comienza con Optimus Prime narrándonos pues quién es Unicron y por qué o qué hace y pues prácticamente nos dice que pues es un devorador de mundos que pues simplemente pues destruye pues cualquier pinche planeta por simplemente pues para tener más poder ¿no? y pues tenemos una escena muy parecida a lo que es este, por ejemplo en la película de Bumblebee tuvimos la escena donde este Optimus Prime se queda con los Decepticons y a pelear dándole tiempo a los autobots, a los autobots perdón y en especial a Bumblebee a escapar o ir a la tierra para que pues haga una base y pues que ya después se reagrupen, algo así pasa con esta película con este Appling quedándose pues en la en el planeta de las bestias luchando con Scourge dándole más tiempo a los Maximals que escapen con la llave Transwar y pues este simplemente que la protejan y que no caiga en manos este pues de los Terrorcons, eso es como que una un pequeño ¿cómo les puedo decir? pues no sé, como una pequeña rima entre ambas películas. Así que pues bueno, lo que pasa pues es de que pues sí, Appling se reúne con los Maximals y pues prácticamente les dice que pues no se pueden quedar ahí, que la batalla es de él y simplemente deben de irse porque si Unicron consigue la llave pues la cantidad de planetas que destruiría pues sería infinitos ¿no? y pues ya se despiden estos güeyes, le dejan el mando a Optimus Primal ya que pues aquí Appling pues vendría siendo como el líder y pues Optimus Primal pues como el segundo al bando ¿no? y pues se queda peleando con Scourge y la verdad que en este momento o al principio de la historia Scourge es muy 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 poderoso, está demasiado potenciado de poder por este Unicron de hecho después de que mata a Appling pues le dice así como de que estos son los beneficios de servir al todopoderoso Unicron así que pues eso está muy chingón y pues conforme va pasando la película y Scourge va fallando en lo que Unicron quiere pues como que va bajando en habilidades y en poder de hecho todavía en la batalla del museo vemos que pues Scourge se le es más fácil derrotar a Optimus Prime pero en la batalla final pues lo vemos más, no más débil pero simplemente con sus habilidades pues normales no tanto como al principio de la película que pues si lo veíamos totalmente fuerte hasta incluso este pues en su pecho pues brillaba como de rojo e incluso su espada pues se veía pues mucho más este pues así como que brillaba de rojito o sea se veía pues mucho más poderoso y que pues tenía mucho poder oscuro pero pues ya en la batalla final pues como que el wey este pues ya no es tan poderoso como al principio pero bueno eso la verdad que se me hizo muy muy bueno y pues bueno lamentablemente pues si matan a Appling pero pues Appling le dice de que pues ni pedo pues de todas formas te la peleaste porque Vince Maximal ya se fueron con tu llave y pues el punto es de que ya este pues eso es como la pequeña introducción que nos dan y pues ahí va este eso va pues ser la base de toda la película no y pues luego tenemos una escena donde pues nos presentan a Noah y Elena que pues prácticamente Noah es un ex militar muy chingón en la esto de la tecnología y pues también vemos que pues está pasando por unos problemas económicos bastante malos y este pues tiene que pagar las medicinas y el doctor de su hermano ya que pues este está enfermo no y pues simplemente Elena es una trabajadora del museo muy inteligente igual muy chingona que pues es este pues sí simplemente una trabajadora del museo que se encuentra con una figura de eraser y no es la estudio series ni la mainline simplemente es una figura pues así como de pues como de barro que pues adentro este bueno tenía la mitad de la llave TransWarp no y pues bueno el punto es de que pues cuando este Noah como les digo no o sea tenía problemas económicos y se ve obligado a robar pues un Porsche que pues este Porsche es Mirage y pues al mismo tiempo de que pasa esto pues Optimus hace el llamado a los Autobots ya que pues Elena al momento después de descubrir la llave TransWarp pues abre como un faro en el cielo que pues solo puede ser visto por Transformers y no por humanos y pues el punto es de que pues los llama y pues Optimus pues cuando ve ese faro pues ve una pequeña luz de esperanza de regresar a su planeta ya que pues estos son Optimus muy parecido al de Netflix que pues se siente culpable por lo que él hizo y pues ahora se encuentran pues en la sus Autobots varados en la tierra pues por su culpa no así que pues ese ese desarrollo que le dan a Optimus la verdad que me parece muy bueno de hecho pues aprende Optimus pues de Optimus Primal y Noah y la verdad que ese desarrollo que le dan está muy muy bueno y pues bueno el punto es de que pues ya Optimus se encuentra pues muy enojado porque pues Mirage trajo un humano pues a la base y pues tienen un plan de pues ir al museo de que Noah robe la llave y pues se la dé a los Autobots y pues simplemente pues ya después de eso pues ya pueden hacer lo que ellos quieran ¿no? y pues de hecho Mirage le dice que pues ya lo convence ¿no? de hacer eso ya que pues si quiere después lo puede vender para pues con ese dinero pues pagar todo todas las medicinas y el doctor para su pequeño hermano y pues bueno lo que pasa pues es de que encuentran a Elena en el museo y pues no le quiere dar la llave porque pues simplemente pues es un pinche desconocido y pues cuando estos güeyes están en este pedo pues llegan los Terrorcons y la verdad tienen una batalla muy muy buena que pues aquí incluso Scourge todavía está más más chingón todavía no está tan pendejón como en la batalla final y pues si le da muy muy buena batalla a Optimus de hecho pues mata a Bumblebee y pues ya Optimus le da una buena madriza y pues los Terrorcons si llegan a conseguir pues la mitad de la llave y pues llega este Razor a salvar la noche ¿no? porque ya los autobots se los estaba cargando la chingada y pues ya llega esta águila o Razor y pues ya los defiende y pues simplemente dice Scourge que pues ya se vaya ¿no? y pues aquí es cuando vemos una de las escenas que están muy buenas porque pues es como una pequeña referencia a la película del 86 como cuando Unicron castigaba o pues sí simplemente torturaba a Galvatron pues aquí vemos algo muy parecido cuando este Scourge le entrega la mitad de la llave y pues le dice que es un pendejo porque simplemente es la mitad y él necesita pues completa pues para poder tragarse a cualquier cabrón o cualquier mundo que se le ponga enfrente ¿no? y pues bueno lo que pasa pues es de que ya después de esto dan con la con el resultado de que pues esta Elena es bueno es muy chingona y pues llega a descifrar el código y pues la otra mitad de la llave pues se encuentra en Perú ¿no? y pues estos güeyes van se van en Stratosphere que la verdad por favor Hasbro dame una figura de Stratosphere en Estudios Serios o en la línea principal pero la verdad dámela por favor porque está muy chingón su diseño y pues bueno el punto es de que pues ya llegan a Perú se encuentran con Wiljack o pues bueno se reagrupan si se podría llamar de esa forma con Wiljack y pues sí Wiljack tiene un acento peruano la verdad está muy cagado este güey y pues ya ¿no? o sea llegan y pues dicen que pues tienen que viajar pues bueno tienen que ir pues una especie como de cueva esta Noa y Elena y pues ahí se supone que iba a estar la llave ¿no? pero pues llegan y no había absolutamente nada y pues los Terrorcons también llegan a Perú tienen una batalla muy buena y una persecución este en Abra Málaga o la carretera de allá de Perú y pues Optimus se enfrenta con Scourge y pues simplemente pues ya como que se dividen Águila es herida por Scourge y pues corrompida como que la va oxidando y pues sí se va haciendo pues mala lamentablemente y pues en lo que estos Noa y Elena pues llegan a la selva pues se encuentran con los Maximals y ya luego llegan los Autobots y pues es la escena que pues vimos en los trailers ¿no? donde estos güeyes pues al principio como que no se llevan tan bien y pues ya luego le dicen que pues tienen que trabajar en equipo porque pues los Terrorcons tienen la mitad de la llave y pues ya lo que pasa es de que pues esta Elena le dice a Primal de que pues no estaba la llave en la cueva y pues Primal le dice que sí efectivamente sí estaba ahí pero la tuvieron que retirar pues a un lugar mejor que pues es en un valle rico en el Nergón y la verdad que llegan y pues Optimus se da cuenta de que pues Primal se tuvo que aliar con los humanos y la verdad se llevan muy bien y pues ahí tienen la otra mitad de la llave ¿no? y pues ya llevan el pobre cadáver de Ibi y pues simplemente le dicen que pues necesitan una energía muy poderosa para poder salvarlo o para poder revivirlo pero que por el momento él iba a encontrar paz en ese valle que pues era tenía gran abundancia de Nergón ¿no? pero bueno lo que pasa aquí pues es de que como les digo o sea ya que Scourge infectó a esta águila pues se va haciendo mala la va corrompiendo y pues lamentablemente muere y pues si le llega a arrebatar la ¿cómo se llama? la otra mitad de la llave Transwarp a los Autobots y pues se la da Scourge y pues ya tiene la llave completa y pues simplemente muere Eraser tienen ahí una escena pues emotiva con Optimus Primal y pues hacen el plan el plan final para este para ir a pues con los Terrorcons a pues darles la batalla porque pues si no pues es la única forma ¿no? y pues en lo que estos güeyes de este de bueno ¿cómo se llama? distraían a los Terrorcons pues esta Elena, Mirage y Noah pues tenían que dirigirse pues al aparato donde estaba para descifrar el código y pues que pudieran cerrar pues de cierta forma pues como el portal para que no entrara Unicron a chingarse el planeta ¿no? y pues ya este Mirage le dice que pues él iba a distraer a este Scourge en lo que pues estos güeyes iban a a poner el código en la máquina ¿no? y pues ya tenemos una batalla muy buena muy buena perdón entre los Maximals y los Terrorcons o bueno las protoformas matan de una forma muy chingona al pinche Barrel Trap le hacen un Fatality muy muy cabrón este simplemente pues este Optimus Primal agarra su bola Optimus Prime pues le corta el brazo le corta la pierna y pues luego de eso pues Optimus este Primal pues con su misma bola pues le aplasta la cabeza y pues ya pobrecito pues lo deja y todo muerto ¿no? y pues lamentablemente las escenas de Rinox y Cheater pues son muy pocas de hecho Rinox ni siquiera habla en la película Cheater pues si tiene escenas de acción y pero pues lamentablemente solo tiene como tres líneas o cuatro o sea habla demasiado poco en la película y pues sí o sea si bien pudieron haber sido este haber sido personajes que los hubieran sacado de la película o simplemente no hubieran estado pues no hubiera afectado pues a la historia pero pues no estuvo chido que los hubieran lo que los hubieran puesto incluso Rata Trampa que pues es un personaje que no sale pues si le a este Will Jack le hace una referencia pues diciendo su frase celebre de que pues todos vamos a morir la verdad es que está chido ¿no? pero pues no el punto es de que pues ya está la batalla final este están peleando con las estas protoformas y pues este pues es ¿cómo se llama? el Mirage trata de pues distraer al pinche Scourge y pues sí lamentablemente pues lo mata lo trata pues como que bueno la verdad que le da una muy buena batalla de hecho incluso podría decir que le da muchísima mejor pelea que este Apple Inc y pues de hecho Mirage es el que le logra quitar la máscara de Scourge y pues nos revela que pues no es el Optimus del Weaver simplemente pues es un güey X con una cara muy parecida a la de Ultron por cierto pero pues bueno le quita su máscara le da una pinche patada que lo manda la chingada y pues le empieza a disparar pero pues cubre a Noah ¿no? y pues era pues como su promesa con su hermano de que pues no le pasara nada y pues simplemente lo defiende y después de eso pues le dice que pues ahora él tiene que tomar el volante y se hace pues el exotraje de este Noah y la verdad esa escena está muy chingona me recordó mucho a las a las escenas donde este Iron Man se ponía su traje en las películas y la verdad que está muy godeso y pues luego ya Optimus llega a pelear con Scourge y ya de repente pues llegan un chingo de protoformas y a agarrar a el pinche ¿cómo se llama? a Optimus de hecho Nightbeard agarra a Noah y lo manda a volar y de repente pues ya cuando parece que pues iban a matar a nuestros pobres este protagonistas pues no llega Bumblebee a salvar el día porque pues la máquina que activaron o bueno una vez que la este ¿cómo se llama? que pues ya la pusieron en función pues activa toda esa zona y pues como estaba cerca del valle de Energon pues era mucho poder y este bueno mucha energía y pues le da vida a Bumblebee de regreso y pues ya simplemente llegan en Stratosphere y pues era la escena que pues vimos en el trailer ¿no? donde este wey llegaba y empezaba a dispararles a las protoformas que caían del cielo y pues ya este Optimus libra a este que diga Bumblebee libra a este Optimus y pues ya esta Nightbeard simplemente va a por él y pues Bumblebee mata a Nightbeard ¿no? que la verdad lo mata de una forma bien estúpida porque simplemente le corta una de sus alitas se la atierra el pecho y pues esa madre explota ¿no? me hubiera gustado que pues no sé hubiera tenido una batalla más chida pero pues simplemente le entierra a su alita y ya explota y pues así como que se murió muy fácil pero pues bueno y pues ya llega y ya lo último que pasa pues es de que la escena que pues igual vimos en el trailer donde este Noah se sube a este ¿cómo se llama? a este Bumblebee y empiezan a chingarse a todas las protoformas para que pues darle chance a esta Elena de que pues llegue a poner el código y cerrar pues la esta pues la esta máquina ¿no? para que pues no Unicron pues no se trague y no llegue a la atmósfera ¿no? y pues ya Optimus tiene una batalla muy buena con Scourge y pues como les digo ¿no? o sea aquí Scourge ya está muy debilitado ya no tiene tanto poder como al principio de la película y pues ya o sea lo mata de una forma bien culera porque este le corta un brazo luego le corta el otro y luego le clava la pinche espada en la cabeza y pues le arranca el cuello y pues ya ¿no? simplemente le dice de que pues le iba a demostrar el poder de un Prime y pues sí efectivamente lo hizo mierda este muy al estilo de las películas de Michael Bay con Optimus de hecho esa escena me recordó mucho a la de Fallen ya que pues a la de Fallen y a la de este a la de este Megatron de Dark of the Moon ¿no? ya que pues este Mirage le quita la cara al este o bueno la cara o la máscara a este Scourge y pues le hace un Fatality muy parecido al de Dark of the Moon porque pues le entierra la 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 espada pues como en el cuello y pues le arranca todo este pues todo lo de adentro ¿no? así que pues sí se ve medio medio bizarro eso pero pues bueno ya ni pedo lo mata el pobre y pues ya este estos güeyes siguen peleando con los Scorponox ah bueno que por cierto los Scorponox si ustedes pensaban que iban a tener algo de o bueno iban a tener algo que ver con los Predacons no lamentablemente no pero pues digo está bien simplemente solo son protoformas que pues tenían ahí los Terrorcons pues guardados ¿no? y pues ya este decide Optimus que pues la única forma para que este güey se vaya a la chingada o sea el Unicron pues es destruyendo la llave y pues ya simplemente Unicron le dice a Optimus de que pues no Optimus no lo hagas yo te voy a dar todo lo que tú quieras y pues Optimus le dice no güey yo quiero que mueras y pues con su cachito de espada que le queda pues destruye la llave y pues crea una explosión y pues ya empieza a absorber todo y pues ahí es la escena donde en el TV Spot donde este Optimus se agarra con su hacha y ya está a punto de ser absorbido pero pues no llega este Noah con su exotraje y pues lo jala y dice la frase ¿no? este hasta que todos seamos uno y pues de repente madres ya se iba a ir el Optimus porque se desafa de la hacha y llega Primal y lo jala y pues repito otra vez la frase ¿no? hasta que todos seamos uno y lo jala y pues ya tenemos la esa escena me gusta mucho que es pues cuando Optimus este se transforma igualito que en su versión G1 y pues ya nada más agarra el Noah lo pone en la parte de atrás del camión y pues se transforma y pues ya este todos los Maximals y todos los Autobots pues empiezan a escapar de la zona con el soundtrack de pues Arrival to Earth de 2007 que la verdad me pareció simplemente majestuoso estuvo hermoso estuvo perfecto la verdad que la música hubo mucha muchos soundtracks muchos soundtracks perdón que reciclaron del Babers y los pusieron aquí en esta película la verdad que se me hizo muy bueno y este también mucha más música nueva este por ejemplo en las escenas donde al principio de la película donde nos están presentando a Noah mucho rap también tenemos a media batalla final tenemos el tema de In My Soul que pues igual es de soundtrack de Rise of the Beast y la verdad que todo queda muy bien o sea la música está la ponen en los momentos donde debe estar y la verdad que está muy muy chingona también cuando Bumblebee va cayendo del de Stratosphere igual ahí ponen este más rap o sea la verdad que está muy muy chingón el soundtrack muy buena la música que pusieron y este eso la verdad que le da un super plus a la película y pues ya simplemente los autobots se escapan este pues de ese lugar y pues ya simplemente Arcee pues se pregunta no si este si si Unicron estará muerto y pues Optimus Primal le dice que pues muerto no porque pues el mal nunca se puede destruir del todo y pues ya ya tenemos el discurso final de Optimus diciendo de que pues yo soy Optimus Prime lamentablemente pues perdimos la llave Transwar pero ganamos aliados y pues este pues ya este acaba la película con que pues los Maximals se quedan allí en Perú y pues los autobots pues se van este pues supongo que pues a Brooklyn creo que era donde se supone que pues estos o los autobots estaban no y pues ya tenemos la escena este final donde donde este Noah está reparando a Mirage que pues es la escena donde pues igual en las filtraciones salió de que pues con el exotraje y pues tenía un poco de memoria de Mirage y pues si yo supongo que con base a eso pues Noah pudo reparar a Mirage con partes de autos viejos pero pues afortunadamente pues si lo logró y pues ya nada más sale la escena donde esté el amigo de Noah pues este Mirage no y pues ya están como ahí en un garage y pues simplemente pues este este güey pues ya se levanta y pues dice que pues ya que su amigo regresó y la chingada y pues la última escena poscritos que tenemos que pues es donde pues si mucha gente pues se sacó de pedo donde pues el fandom como es que se va a dividir que pues es donde pues ya tenemos que que pues digamos que es un crossover donde pues este Noah pues está pidiendo trabajo y pues ya este güey le dice como de güey ya te conozco a ti sé lo que pasó sé quién eres y pues simplemente necesitamos personas como tú para este pues este proyecto no y pues también necesitamos a tus amigos los grandotes y pues uno pensaría que ese es el sector 7 y no amigos es G.I. Joe y pues bueno así acaba la película y pues no sé o sea el final la verdad me parece bueno o sea siempre creo que Transformers con soldados pues es algo que hemos visto toda la pinche vida en todas las pinches películas de Transformers así que pues ya no se me hace raro pero pues quién sabe cómo lo vayan a abarcar pues en en un futuro no o si si o si si lo llegan a hacer o simplemente lo dejan ahí pero pues como es Hasbro es ya van a ser pues su su Hasbro ver si si lo quieres ver de esa forma y pues ya este cómo se llama pues veremos pues qué pasa después pero bueno así acaba la película y la verdad que me pareció muy buena como les decía o sea es una historia fácil de comprender todos los personajes o bueno como les decía no la mayoría tiene protagonismo este los humanos son muy eficientes en esta película no como pues en anteriores entregas donde pues simplemente hay los veías gritando y estorbando a media batalla final no aquí la verdad que si son demasiado útiles y pues en general me pareció una muy muy buena entrega y pues sí definitivamente yo digo que pues sí con este con 2007 bumblebee y rise of the beats me parecen las mejores películas de Transformers así que pues bueno y ustedes pónganme en los comentarios qué les pareció esta película qué les gustó qué no les gustó qué les gustaría que pase después o sea o no sé qué teorías tienen que Hasbro vaya a hacer con este nuevo pues digamos que universo con G.I. Joe así que pues bueno esta fue mi opinión a mí la verdad que me gustó mucho los antagonistas o bueno en especial Scourge porque pues Battle Trap y Nightbird como que pues ahí están y nada más pero Scourge me pareció un muy buen villano Optimus Prime me gustó el desarrollo que le dieron este bumblebee me gustó me gustó bumblebee en esta pinche película ya que pues no lo tenemos ahí todo el tiempo simplemente sale al principio al final y la verdad que siento que su entrada fue muy buena y a pesar de que no haya salido mucho tiempo la verdad que las pocas veces que salió vi estuvo muy bien mirage se lleva la película me gustó mucho y la verdad que estoy en espera del estudio series de la figura mail line y también de la versión vista lions que va a salir igual de la línea principal quiero todo que salga de mirage porque me gustó es muchísimo ese pinche personaje y pues bueno ustedes pónganme en los comentarios que les pareció y pues bueno amigos la verdad que yo le doy un 8.5 de 10 a la película así que pues bueno ya saben que si les gustó este vídeo denle like suscribanse comenten activan la campanita para que les ha visto cada vez que se va un nuevo vídeo soy Dark Primus TF esta fue mi opinión con spoilers de Rise of the Beast y nos vemos hasta la próxima bye